Te conocí un día de mil, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor y lo creía y mucho menos lo busqué más Y de pronto apareciste tú, cruzando paredes e ideas te volviste a mi lado Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta de entregarme y ser presa de tus brazos Y descubrí que sí, lo que lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantármelo, llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía extrañarte tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Ya es muy tarde ya, enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Y después lo aprendí de ti Y que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Y descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti ¡Gracias!